Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de este video. La primera está en la descripción del video y la segunda la cual la he denominado Probando Q4 OS o Probando Q4 OS que es una distribución de Linux basado en Debian. Y les aclaro que este no es un canal ni de gaming, ni de informática, simplemente es de radio y quizás aún haya alguna emisora, medio de comunicación pequeño o agencia que estén trabajando con algún PC basado en Windows XP. Ya hay tiempo que cambien aparte por seguridad. Es una excelente versión de entrada para usuarios de Windows. Bueno, la primera parte, la configuración y la instalación está en la primera parte. Y la segunda, la cual vamos a ver a continuación es la limpieza, eso sí, más en detalle y la instalación de dos programas que usualmente se usa en las diferentes emisoras y plataformas como es el Adobe Audition y el Zara Radio. Los invito para que no se desconecten del video y para que todo el mundo lo comparta. La segunda parte que es la configuración y probando el Zara Radio y el Adobe Audition. ¡Bienvenidos! Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Como lo pueden apreciar, esta CPU, este ordenador está empacado, envuelto o embalado dentro de una bolsa de basura. Por dentro está bastante conservado, por fuera sí tenía bastante polvo. Como se plasma, tiene su puerto LAN, video separado, VGA, fuente de poder de 600 vatios, puerto PC2 para teclado y mouse, puerto paralelo, impresora, video compuesto, fuente y puerto de audio, todo integrado. Eso sí, como un equipo gaming de hace muchísimos años, destape el ordenador o el equipo. Tiene también a disposición tres memorias de 500 MB de RAM para un total de 1,5 GB. Eso sí, como no tenía o no tengo un suplete, me presaron una secadora dañada. Eso sí, genera solamente aire. No bota calor, entonces eso es lo positivo. Teniendo cuidado con cada una de las partes, limpie cada uno de los componentes, con mucho cuidado destape el chasis. Vea, como lo pueden ver en pantalla, tiene dos lectoras de DVD o DVD. Los cables que van conectadas a la tarjeta madre, lo destape con mucho cuidado, con un desatornillador. Esto tiene un clip, lo destape. Ya quedó, eso sí, abierto el equipo. Esos cables van al puerto, a la CPU, lo limpie. Ya por esos días hay que limpiar los equipos y aún antes de pintarlo. Con mucho cuidado con agua y jabón, cada una de las partes, e incluso me atreve a limpiarlas con alcohol. No importa, lo importante es que no haya algún daño. Vea, y con un cepillo de dientes, limpie lo que corresponde a las memorias RAM. Procedemos a la parte de pintura. Forré con un papel de periódico, la CPU, la torre, y procedí a todo lo que corresponde con un spray de color negro mate para limpiar todo lo que corresponde a la parte exterior de nuestro equipo, de nuestro ordenador. Posteriormente a la aplicación del spray, lo dejé secar por un tiempo, y luego procedí nuevamente a armar los componentes, en este caso el chasis y los cables. Si quieren ver la instalación del sistema operativo, dejo en la descripción la parte 1. Lo que vamos a ver a continuación es la configuración de los programas en esta CPU, instalado con esta distribución de Linux, Q4OS. Cuando me entregaron ese equipo hace muchísimos años, hace más de 10 años, tenía instalado el sistema operativo Windows XP. Ya lo limpie, muy chévere, vamos a instalarle Linux. ¿Listo? ¿Quieres saber si funciona o no? Hay que aclarar que yo no tengo ninguna información en este equipo, voy a buscar la música que tenga en mi disco portable, espero que no haya problemas por tema de copyright, por eso voy a colocar la música como de fondo, a ver si me lo reproduce, voy a buscar esta, y listo, ahí me está reconociendo el audio, ya hay audio, voy a retroceder la pista, voy a adelantarla, y listo, me reconoció muy fácil, utilizar a radio en esta distribución, llamada Q4OS o Q4OS de Linux, ok? Va a ver si me deja personalizarlo, actualizar árbol, las opciones como la pestaña, en esta pestaña de arriba, herramientas, opciones, explorador, en la carpeta donde tengamos toda la música, voy a dejarlo en mis documentos, y listo, está corriendo el saber radio bajo la distribución de Linux, llegando a la contraportada de este video, ingresamos a la central de descargas de software, que es la distribución de Linux, lo que sería en una tienda para Windows, y buscamos el VLC, lo descargamos, damos siguiente, esperamos a que descargue, desde mi discudo portable, abro el instalador de Adobe Audition, tengo la versión antigua y que correría perfectamente para esa máquina, la versión 1.5 de Adobe Audition, le doy next, siguiente, como si lo estuviéramos instalando bajo una plataforma de Windows 7, doy aceptar, hay que aclarar que tengo la licencia, me registro, y listo, es brosa que termine de instalar, ahí está en el escritorio, abro, espacio libre, doy no, no me gusta, lo que no me gusta también de esa versión es que carga sesiones, es más que todo para uso musical, pero como lo uso para voz, espero que carguen esas sesiones, y borro eso, como lo borro, selecciono todo, y doy en jespole, para ahorrar en jespole, doy donde dice audio, grabación de voz, o archivo de audio, desde mi micrófono, que es de un condensador, un micrófono profesional que lo uso tanto para tutoriales, radio y streaming, doy nido, grabación, y listo, ahí está grabando mi voz desde ese micrófono, como lo capta, bueno, con poca galancia, pero eso se arregla con el tiempo, ok, vas a escuchar que tal, efectivamente está grabando, esta es mi voz, hay dos voces, que es la cámara del micrófono paseo por esa distribución Q4 OS, o Q4 OS, para que lo tengan en cuenta, tengo la posibilidad de cambiar el tamaño, a lo que llaman el menú de inicio de Windows XP, a una pequeña pestaña, como lo pueden apreciar, cambio el tamaño sin alguna configuración adicional, simplemente con el mouse, arriba, abajo, grande, pequeño, no importa, hay muchas posibilidades, los invito para que descarguen esta distribución, y lo instalen en una máquina antigua para que lo puedan revivir, o en su caso, en una máquina virtual, como lo pueden apreciar, carpeta de documentos, ahí sería como un ejemplo, hago a comparación como si fuera Windows 7, mi equipo, my documents, o mis documentos, my computer, sería my PC, aquí está la application, sería como el menú de aplicaciones, navegador web, centro del control, sería como panel de control, reitero ahí, cambio el tamaño de este menú de inicio, muy fácil, muy rápido, muy intuitivo, digo yo, centro del control, reitero, sería como el panel de control para Windows, ahí me divierte, de nuevo abro el Zara Radio, en la parte superior, opciones, control o opciones, para cambiar la ubicación de la música, el explorador, listo, ya lo dejé, porque la música ya lo dejé copiada en mis documentos, eso lo hago mientras tanto, toda la información la tengo en mis documentos, ya con el tiempo lo configuro para que quede mi música, voy a buscar un archivo, lo que ustedes ven, también tengo una emisora pequeña, les comento que tengo una emisora pequeña que cubre el barrio, abro el archivo, doy doble clic, a ver si me lo abre, le subo el volumen, play, y finalizando esta explicación, esta distribución, voy donde dice centro de control, y luego aspecto, donde dice aspecto, abro lo que es el Luxury, hay carga de diferentes temas, este sería similar a Windows 98, este no me gusta, muy simple, selecciono este, doy a aplicar cambios, hago clic en apply, justamente me indica que veo que cierra sesión, cierra la sesión de escritorio, no se reinicia, simplemente carga una nueva sesión, como si fuera en Windows, y mire, ya me cargó este nuevo tema, este paisaje me gusta muy bonito, clic derecho, configurar panel, ahí selecciono, doy clic en esta parte, aceptar, ya me traslada la barra de tareas a la parte inferior izquierda, como debe ser, iconos pequeños, doy a aplicar, no me gusta, muy pequeño, diminuto, lo dejo en pequeño, perdón, y listo, y así se aprecia como si fuera ya, como si fuera una instalación predeterminada de Windows XP, y mire, rápidamente ya para despedirme, doy donde dice diferentes multimedia, abro el VLC, libre office, y ahí se aprecia como si fuera un office, pues para mi, si fuera una versión, no se, de 2003, como dijo el conejo, esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado las dos partes, la primera que fue la instalación, y la segunda, la limpieza, y la configuración de la misma, no se, desconecten los vídeos, para que compartan el vídeo con todos ustedes, share, like, y lógico para que se suscriban ahí, en arroba al aire John, ahí, en arroba al aire John, y también para que me sigan en las redes sociales, bye bye, síguelo en redes sociales, arroba al aire John.